...de último minuto, a esta hora hay declaraciones de la ministra vocera del gobierno Camila Vallejo. Que el día jueves tendremos reuniones encabezadas por el ministro Yaxo, la ministra Sitches, con delegados y delegadas presidenciales, como también con bancadas justamente para seguir desplegando este trabajo y esta agenda que vamos a conversar el día de mañana y reforzar el día de mañana con el gabinete. Y esperamos, evidentemente, por cumplimiento de los plazos, que ingrese salario mínimo y otros compromisos como el proyecto sobre las parafinas y la estabilización de esos precios. Esos grandes rasgos quisiéramos comunicarles, evidentemente hay otros temas contingentes que tienen que ver con la seguridad, que tienen que ver con la situación climática. Miran para el cielo alguno, hoy día es un día bonito, pero sabemos los pronósticos del tiempo en esa materia. Así que le dejo la palabra para referirse sobre el encuentro de mañana, sobre medidas preventivas que estamos adoptando como gobierno y sobre las movilizaciones de algunos gremios de camioneros a la ministra del Interior. Ministra. Muchas gracias, Ministra Vallejo. Saludar a todos los medios de comunicación. Y primero, tal como lo ha dicho la Ministra, estamos muy preocupados y también ocupados en torno a poder tener distintas acciones que nos permitan mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de nuestro país. Es por eso que hemos estado trabajando en distintas medidas y el día de mañana, 26, vamos a tener un encuentro en el Palacio de la Moneda con los distintos ministros y ministras de las carteras, como también con los presidentes de los partidos de gobierno para poder agilizar y afianzar el trabajo y poder ir en beneficio de las personas. Así también, en el contexto de los pronósticos de lluvias que existen, hemos estado trabajando con los delegados presidenciales en las regiones que van a ser afectadas para poder adelantarnos. En el actual contexto de cambio climático, como gobierno, es muy necesario ponernos en los peores escenarios para estar preparados a la contingencia. Obviamente, tal como lo mencionaba la Ministra Vallejo, vemos un clima que pareciera no estar tan correlacionado, pero sin duda las acciones se están conformando, y particularmente en la región metropolitana y también en los lagos. Por último, en relación a las movilizaciones de los transportistas, hemos estado monitorizando esta situación, esperamos y hacemos un llamado a todos los gremios de transportistas, a todos los camioneros, gente de los microbuses, a poder sumarse al trabajo de nuestro gobierno. Las puertas de este gobierno están abiertas, y los espacios de diálogo se pueden construir en conjunto para poder resolver las distintas problemáticas. Es por eso, y en particular, como esto termina afectando a los que menos tienen, se cortan las cadenas de suministro, afectan finalmente en lo cotidiano a las personas, hacemos una nueva invitación y reiteramos, la puerta de estas monedas tan abiertas podemos dialogar y conversar en las distintas medidas que se requieren, tanto en materia de seguridad, como otras demandas que están sobre la mesa, pero sobre todo debe imperiar el diálogo. Muchas gracias. Preguntas. Sí, hola, buenas tardes ministras. Para la ministra Sitches, algo comentaba ella ya, pero es efectivo si ella va a viajar esta semana, los camioneros están anunciando que ya incluso en Los Ángeles sería la reunión, si nos podría ratificar eso, y a qué va la reunión, ministra, porque ellos están exigiendo abordar medidas por la inseguridad y los atentados que sufren en la zona, lo que incluso está llevando a que algunas rutas han sido cortadas en forma, digamos, simultánea. Si nos podría contar a qué es lo que viaja y el llamado que nos hacía recién al diálogo. ¿Esto va a ser con rutas cortadas? ¿Les parece si hacemos todas las preguntas y nos distribuimos de acuerdo a cartera? ¿No? ¿Van uno por uno? Que puede que haya contrapregunta o algo. Ok, contrapregunta. Ministra. Bueno, primero hacer referencia que la semana pasada nosotros ya iniciamos estos diálogos. La gran mayoría de los gremios de transporte han venido a La Moneda y han establecido un trabajo con nuestro subsecretario. Le he encomendado a Manuel Monsalve liderar este trabajo. Esperamos y quiero reiterar nuestra invitación y las puertas de La Moneda están abiertas. La ciudadanía está viviendo momentos muy complejos y lamentablemente esto también los termina afectando. Particularmente en el contexto inflacionario tener impacto en la cadena de abastecimiento puede profundizar más ese impacto y hacemos una invitación a en este contexto abrirse al diálogo, participar y el subsecretario Manuel Monsalve va a seguir dialogando con las distintas entidades que están disponibles. Nuestra convocatoria va a esa línea y esperamos que las reuniones se puedan materializar prontamente. Entonces usted no viaja. Va a participar de las distintas conversaciones el subsecretario Manuel Monsalve.